Cada año llegan al Distrito Federal miles de indígenas en busca de un mejor trabajo. Tratando de encontrar su lugar en esta ciudad. Tratando de encontrar su lugar en esta ciudad. Esa travesía que tuvo que vivir el pueblo otomí para lograr un espacio en esta ciudad. ¿Izac? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy Fernanda. Mucho gusto. Gracias por recibirnos. No, de aquí estamos. Oye, pensé que me había perdido, pero no. Mire, aquí está luego el emblema. El dios otomí. ¿Es el qué, otomí? El dios otomí. El dios otomí. ¿De qué es ese dios? El dios del maíz. ¿Y qué representa este 125 de Guanajuato, verdad? Representa muchas cosas para nosotros y para la colonia. La Coordinación Indígena Otomí es una asociación civil conformada inicialmente por 35 familias otomís que provenimos de Santiago Mezquitlán, el estado de Querétaro. Venimos a demostrarnos nosotros que, como en la comunidad y en cualquier otra parte del mundo, podemos establecernos con todos los derechos que nos confiere, ¿no? El trabajo de la organización va enfocada a mejorar las condiciones de vida de las familias que conforman la asociación, como es la cuestión deportiva, la cuestión educativa, la cuestión de salud económica, social y política. Tratamos de no perder la lengua, tratamos de no perder el valor de siempre vernos como una comunidad, aunque lejana de nuestro lugar de origen. Sí, seguir manteniendo esa unidad en el grupo, en las familias que conformamos la coordinación. Tratamos de mantener esa relación entre la comunidad que estamos aquí con la comunidad de origen. Yo me llamo Luisa Martínez Fernando. El pueblo se llama Santiago Mezquitlán, Amialco, Querétaro. De Querétaro son como hora y media para el pueblito. Allá no hay trabajo. Antes me dedicaba más allá que aquí. Yo tengo aproximadamente 20 años haciendo las muñequitas. Antes yo me dedicaba mucho al hogar, o sea, yo no salía. Pero ya después aprendí a hacer las muñecas y los empecé a sacar, a vender y a vender. Cuando recién llegamos ahí, pues no nos querían. Cuando se empezó a construir las casas, los departamentos, ellos decían que iban a juntar firmas para que nos sacaran de ahí. Pues nos ven feo, porque por lo mismo que... Como estamos vestidos, el color de piel que tenemos. O sea, mucha gente dice, pues, ¿qué hacen ellos aquí más en la colonia en donde estamos? Luchamos, nos íbamos a las marchas, nos llegaron demandas. Y con las demandas no nos espantamos. Este, el representante, pues, pudo resolver todo el problema. Y con la ayuda de todos nosotros, lo pudimos hacer y lograr. Y hoy en día tenemos una vivienda digna. Así que este es el espacio comunitario, don Isaac. Sí, sí, sí. A ustedes los empiezan a ayudar para construir lo que ahora es la comunidad otomía aquí en Guanajuato, 725. Así es. ¿Qué cara puso el gobierno cuando les explicaban la necesidad de tener un cuarto de usos múltiples, un salón comunitario para estar juntos? ¿Qué decían ellos? No entendía la necesidad nuestra, ¿no? O sea, lo principal es que estamos acostumbrados a decidir entre todos lo que se hace y no se hace dentro de nuestro espacio. Entonces, siempre tenemos que tener un espacio donde discutir o donde acordar lo que se puede o no se puede hacer dentro de nuestro propio espacio. Pensando también en la necesidad de nuestros hijos, que van a ir a la escuela, que van a hacer trabajos de investigación. Y que fuera este el comuna, ya sea como asociación civil, como entidad, así como se los piden las leyes, pero más que nada en el corazón, ¿por qué es importante que siga existiendo? Eso es algo que ya traemos, ¿no? Así fuimos formados, fuimos creados, ¿no? En donde eso no se pierde, que además lo seguimos difundiendo con nuestros hijos, ¿no? Nosotros cada año en los cursos que hacemos aquí con los niños, los talleres, parte de esos cursos y de esos talleres, por ejemplo, ahorita viene el curso de verano, o sea, planeamos visitas a la comunidad con los niños para que les expliquen las formas de organización en la iglesia, las formas de cómo se organiza una familia para festejar a sus muertos, y se llevan a los niños para que aprendan a cómo se produce ahora el maíz, las hortalizas, ¿no? Entonces se sigue manteniendo esa relación, ¿no? Y no dejamos que se pierda. En la comunidad de origen tenemos planeado construir 28 viviendas rurales en la comunidad con servicios de recursos renovables, con paneles solares, biodigestores y cosecha de agua. En el proyecto de aquí, de la ciudad, igual tenemos contemplado meter celdas solares y cosecha de agua, que hasta ahorita en la ciudad no se tiene contemplado un proyecto así con este tipo de recursos, ¿no?, de servicios. Pues vamos a seguir trabajando para la comunidad, ¿no? Creo que una de nuestras metas era lograr una vivienda en la ciudad, contar con un espacio en donde las compañeras crear empleos dentro de la misma comunidad, como ustedes ven hay talleres aquí adentro de costura, seguir impulsando la educación con los niños. Lo que queremos cambiar, queremos cambiar un poco la forma de pensar. Evitar un poco en que los jóvenes se casen demasiado jóvenes, ¿no? Tratar de impulsar un poco más la cuestión educativa con los niños, se rompe mucho esa parte, ¿no? Muchos terminan la primaria y para ellos es suficiente, algunos la secundaria. Tenemos ya ahorita chicos aquí en la comunidad que ya van en la universidad. Algunos ya terminaron una carrera, entonces eso creo que habla bien del grupo, ¿no? En donde ya se ha demostrado que sí, sí se puede lograr y llegar a tener una carrera, ¿no? Como tal. Entonces creo que hemos tenido bastantes cambios y son para bien. Gran parte se lo debemos a las mujeres que siempre son las que como que siempre están al frente de cualquier organización. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Doña Socorro, ¿cuántas mamás están acá involucradas, oiga, de la comunidad Otomi? Cuénteme. No, nosotros pertenecemos a una cooperativa. Oiga, oiga, qué bonito. Y entonces le reparten a muchas mujeres trabajo. Somos, en la cooperativa somos 74 mujeres. Pues nosotras las mujeres que estamos ahorita, por ejemplo, aquí en el proyecto de las máquinas, pues seguir invitando a las, más que nada a las señoras que sigan adelante y de que se quieran integrar, pues nosotros las seguimos invitando para que pues igual, este, no permitamos que los niños, o sea, vuelvan a caer en las drogas o y que ya los mismos papás y las mamás vean aquí mismo adentro que estén cuidando a los niños. Es decir, de que se puede llegar lejos, se puede. Me siento orgulloso de haber encabezado un grupo que no esperaba lograr lo que ahora tenemos. Los resultados que hemos tenido, ¿no? Sabíamos que no iba a ser fácil lograr un proyecto de vivienda. Nosotros dudábamos de lograr un proyecto de vivienda en la ciudad por todo lo que tuvo que ver en el proceso, ¿no? Desde discriminación, desde la organización con gente que rechazaba a las familias que ocupamos este espacio, pero que a final de cuentas una parte de ellos reconocieron el trabajo que nosotros logramos aquí y que el día de la inauguración se acercaron a felicitarnos. Guanajuato 125 se hirvió como un ícono del trabajo comunitario, un testigo del esfuerzo y la lucha solidaria de una comunidad que no ha dejado de buscar mejorar la calidad de vida de su gente. Los vemos transitando por las avenidas con su vestimenta o vendiendo sus artesanías en una esquina y, sin embargo, no conocemos qué hay detrás de ese indígena. Lo que es peor, no nos importa saber qué dejó atrás en su pueblo o cuál es su calidad de vida aquí en el Distrito Federal. Estamos acá por los rumbos de La Lagunilla. ¿Su nombre cuál es, caballero? Mi nombre es Amadeo Amado Acacia. Su función de esta organización es canalizar perito, intérprete ante el Ministerio Público, ante el Juzgado, para hacer interpretación a personas indígenas que se encuentran involucradas, que no entienden, comprenden el suficiente idioma castellano. Entonces, de ahí nació, creció la idea de que vamos a formar una organización de traductores para asistir a los paisanos que se encuentran involucrados, algunos por eso. Don Martín, usted es quien preside esta organización. ¿Cómo se llama la organización? La organización se llama Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales, y que es todo es en lenguas indígenas. ¿Cómo se juntaron? ¿Se juntaron varios socios o personas que venían de diferentes etnias? En el año 2000, el gobierno del Distrito Federal impulsó un taller de formación de traductores e intérpretes. Bueno, ahí es la convocatoria, varios indígenas acudieron, y ya después de que terminó el curso-taller, decidimos conjuntar esfuerzos para crear una asociación civil, estar juntos y prestar los servicios en los ministerios públicos o donde se requiriera. Me llamo Raimundo Salinas García, hablo mixteco de la costa de Santiago, Jamitepec, Oaxaca. Soy uno de los fundadores de esta asociación de traductores en lenguas indígenas. Y después yo me apunté, pues ahí nos capacitaron para que esta organización existiera para los que están en problemas procesados, ante juzgados, el ministerio público y otras dependencias. Los acusan de cualquier cosa, de roba, cualquier cosa que haya aquí, pleito o borrachera o no sé qué, se van a la cárcel, los llevan sin saber de qué hizo o qué, porque no saben hablar muy bien, como se dice en español. No, simplemente se pochete lenguas o producen como monolingüas, no hablan español más que sus lenguas. Aquí la persona llega, busca, informa que le ayuden a sus familiares o que alguien está detenido y tenemos que buscar lengua, propia lengua que hable, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien habla mazateca, la persona que habla mazateca tiene que apoyar. Y si le tienen un misterio, tienen que buscar su propia lengua, que coincide con lo que ellos hablan, se entienden. Igual que MIG, igual que TRIX, igual que Mazagua, igual que, bueno, toda la lengua que existe todavía. Y es por eso que vienen aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una comunicación con ellos siempre, con medio de trípticos que estamos repartiendo todos dependencias y hay personas que sí llegan a necesitar nuestra ayuda, los apoyos. Existen 40 lenguas para apoyar a esas personas que están detenidas. Yo trabajé en el reclusorio sur para adolescentes. El muchacho lo acusan de haber violado, de violación. Lo agarraron y sin haber sido el culpable él. Y entonces llegó a los ministerios públicos y lo hicieron firmar los papeles sin saber qué estaba firmando, sin saber qué decían las hojas. Y pues él firmó su sentencia porque en ese no estuvo presente traductor. No estuvo ninguno. Y entonces ahorita le dieron cuatro años con cuatro meses de cárcel. Pues ya llegamos, por aquí trabajan los muchachos. Aquí trabajan los muchachos, la vuelta. Órale, pues vamos para acá. Es que es un autolavado, ¿no? Sí, es autolavado donde están todos los paisanos más atreco de comunidad. Ahí se juntan. Santa María Chichotla. Ahí se juntan todos ellos. Hola, hola, ¿qué tal? Él es Abraham y él es Raúl Matildes. Mucho gusto, ¿cómo están? Oigan, pues no sé cuánto llegaron aquí al Distrito Federal. ¿Qué? ¿Qué cosa tienen? Tienen acá en Jujibí, México. Tienen unos tres meses. Tres meses. ¿Y hablaban un poquito de español o nada? Nada de plano. Por un pequeño error del tamaño de una cerveza de litro, Raúl y Abraham estuvieron a punto de pisar la cárcel. ¿Qué? No, no. No, no. No. ¿Qué? Fuimos en la tienda, me dijo mi sobrino, que fuimos a comprar una cerveza y se cayó una botella de cerveza y se molestó el dueño de la tienda. Ah, mi señor de la tienda me dijo que le pagara la botella, que le estaba exigiendo 50 pesos para que pagara la botella que se había quebrado. Ah, que mi sobrino le dijo, señor de la tienda, le pago la botella. Que la comunidad indígena tiene los costumbres de, si no tiene para pagar, regresa una botella para resarcir el daño. Pero, ¿y qué hace el dueño de la tienda? Se molestó y se descotió y le pegó mi sobrino. Que no sabemos quién había llamado la patrolla, pero en ese instante llegó. ¿Qué sentían cuando el Ministerio Público les leía y les leía y les hablaba y ellos no entendían lo que les estaban leyendo? Guajoros, sí, que no tenía. Él me comenta que no tenía persona que apoyaba en ese momento cuando estaba sin intérprete. Y que ellos se sintieron contentos cuando había yo presentado como perito traductor. Estaba yo preocupado, que cómo voy a salirme de aquí, de la cárcel. A lo mejor todavía nos encontramos recluidos si no hubiera apoyado el traductor. Lo que pasaba es que a los indígenas no se les tomaba en cuenta sus temas normativos que aplican en sus poblaciones. Comúnmente lo conocemos como usos y costumbres. ¿Y ustedes tienen la obligación de poner en contexto estos usos y costumbres? ¿Explicarle al juez si se procede de tal o cual forma? ¿Ustedes los ponen en contexto? Sí, definitivamente. Porque hay una prueba pericial que se llama dictamen cultural. La comunidad indígena, cuando se comete un delito, a veces la persona, cuando son llamados, tienes que presentar al mismo momento. En forma oral tenemos que cariarlos inmediatamente para no someterse más tiempo. y ellos se carían inmediatamente, se determina el caso, si ellos robaron, tienes que regresar o pagar el producto robado. Y si la persona tuvo espanto a la persona, o sea, el víctima si tuvo espanto al momento que fue arrebatado su objeto, tenía que ir en dos sesiones ante un curandero, hay que curarle su espanto a la persona. Esos son los que hacemos los usos y costumbres de la comunidad. Hay que ir ante un curandero. A veces hay personas indígenas que vienen a la ciudad y caminan entre varios por grupos para visitar, acudir con sus amigos. Entonces a veces ellos son acosados que son banda o pandilla. Pero son costumbres que nosotros tenemos que andar en grupo porque no conocemos en la ciudad o algunos no entendemos en castellano. Hasta en este momento no hemos podido dar informaciones ante los servidores públicos. Es muy difícil hablar, comunicar con los fiscales para hacer entender que nosotros así, así nos vemos en forma de vivir nuestra cosmovisión. Yo creo que hace falta sensibilizar y hacer entender cuáles son los derechos, los usos que tenemos nosotros. Esos es costumbre que nosotros tenemos en la comunidad indígena, cómo resolvemos los casos, cómo vestimos. Cuando llegas ante un juzgado no son atendidos inmediatamente o son minimizados. Yo por mi parte pues siempre yo trato de vestirme bien, comparándose un poquito como los que portan a los abogados. Cada semana nos reunimos por acá pero tenemos problemas, complicaciones económicas, no tenemos también a dónde vivir porque en la casa donde estamos, en la oficina, es el gobierno. Y nosotros los que aspiramos es tener una oficina propia, pues que sea de los traductores. Y para seguir perpetuando trabajos de interpretación. Yo de mi parte pues porque quiero yo progresar a más y ayudar a apoyar a los paisanos indígenas. Entonces, seguir continuando mi trabajo y hasta donde se puede. Simplemente queremos ayudar a nuestros hermanos sin que hay problemas porque antes no había justicia, ¿verdad? Era pura justicia antes. Y ahora con esa asociación ya buscan a nuestros traductores. Porque cada uno de nosotros tenemos los que están detenidos, pues tienen que tener su propio traductor, así como si fuera un abogado, ¿verdad? Tienen derecho a tener un abogado y así es. Por eso estamos aquí para servirles, especialmente para las gentes indígenas como nosotros. Pareciera que gracias a la oportuna intervención de los traductores, bueno, algo se puede mediar. Incluso los muchachos entrevistados no refieren la discriminación brutal que viven. ¿Se sienten contentos y entre amigos? Sí, pero porque están en comunidades de otros indígenas como ellos. ¿Qué tanto realmente los hemos aceptado y qué tanto los hemos incorporado a nuestras vidas? ¿O nosotros cuánto nos ha importado entender su cosmovisión? Es increíble que podamos dejar crecer a semejante tamaño un problema. Esto sucede porque son indígenas, no por otra cosa y por la gran, gran discriminación que sigue existiendo de nosotros hacia ellos. ¡Suscríbete al canal!